Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos reunidos los de ayer y los de hoy. Aquellos que fueron la clave de un pasado histórico que forma parte de este presente que inicia su camino hacia otro nuevo medio siglo. La verdad que estoy muy contento de haberlo recibido en esta nueva casa. Esta casa que desde el 10 de marzo estamos habitando, enfrentando nuevos desafíos. Creo que los desafíos este año fueron muchos. Desde el 10 de marzo comenzó una etapa nueva para la escuela técnica. Esta escuela que nosotros la pensamos, la soñamos, la pedimos porque si podemos ver luego en la otra fiesta que tengamos a la noche podemos mostrar cada uno de los videos desde el 2011, cómo fue el pedido hacia las autoridades y estamos muy contentos de que nos hayan escuchado. Por nosotros y por nuestros alumnos en especial. Porque nosotros trabajamos todos los días para que los chicos estén cada vez mejor. Luchamos para que ellos tengan nuevas herramientas, nuevos talleres. A mí me toca hoy representar a la escuela, pero pensar que estoy en el lugar de Pancho me llena de alegría. Yo pienso que Pancho, lógicamente, junto con Nora, que sentimos mucho que se haya ido, que seguramente nos está mirando desde el cielo. Esto yo creo que nunca se lo hubiesen imaginado. Estar en este lugar, como yo no me lo hubiese imaginado, creo que haber inaugurado una escuela en este año 2015 y que hoy esté con ustedes, frente a ustedes y festejando los 50 años. Creo que va a quedar en mi historia, yo como director, porque fui el que inauguró este colegio junto a las autoridades y el que le está dando la bienvenida y el que lo está saludando en estos 50 años. Como les dije, fue un año muy complicado para nosotros recibir una escuela de las características que tenemos hoy, pero ninguno de los proyectos de este año se dejaron de lado. Fuimos sede, en el mes de julio, de la Feria Regional de Ciencia y Tecnología, donde todas las ciudades vecinas estuvieron en esta escuela, cuando nosotros hacía muy poco tiempo que la habíamos recibido y estábamos luchando para estar acá. Los alumnos de séptimo lograron el primer premio en el Sartamen Cuidando Nuestras Cuencas, un Sartamen que venimos participando de hace mucho tiempo y este año, en el 2015, quedamos como ganadores en 54 escuelas que participaron. No dejamos de lado la participación en el programa, o sea, en la evolución anual por capacidades. Estuvimos en Mar del Plata en el mes de septiembre representando la escuela de nuestro distrito. Nuestros alumnos participaron en el Sartamen Nacional, que es el Parlamento Joven del Mercosur. Los proyectos más sobresalientes y otros que a lo mejor no han tenido trascendentes desde el 2011 y no me olvido, creo que desde el 2010, hemos creado tres semáforos para nuestra ciudad, pensando en toda la gente que habita Carme Tareco. O sea que nosotros, junto a los alumnos, no pensamos puertas adentro, sino que nos brindamos hacia la comunidad. Desde que tomé la dirección, pensamos y hacemos los proyectos hacia la comunidad. Pensamos en los alumnos y hemos estado renovando constantemente las herramientas para que los chicos puedan trabajar. ¿Qué más les puedo decir? Les doy gracias por estar acá, agradezco a las autoridades presentes, a los ex-alumnos que sé que han venido de lejos. Y bueno, espero que la pasen bien y que luego puedan recorrer la muestra que los alumnos con tanto cariño han dedicado para que ustedes puedan ver sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.